Los glúteos se miden en la parte más abultada de ellos, así podrás medir tus progresos. Hoy, tres ejercicios en gradas para aumentar y levantar los glúteos. Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Naila Lozada. Hoy te enseñaré cómo aumentar los glúteos con ejercicios funcionales utilizando las gradas de tu casa. En YouTube hay muchos videos de entrenadores empíricos que recomiendan estos saltos. Jamás lo hagan, por más divertido que parezca. Los saltos de alto impacto lesionan mucho las rodillas, sobre todo en las personas que tienen unos kilos de más. Mejor hagamos ejercicios funcionales. Calentamiento. Pisa en la primera grada y la otra pierna sube y baja, simulando una marcha. Calienta 30 veces con cada pierna, pero no lo olvides de hacer, ya que la rutina sí es fuerte tanto para los músculos como para las articulaciones. Ejercicio 1 Este ejercicio consta de dos partes. En la primera, subimos y bajamos la segunda grada, 10 veces con cada pierna. Bajaremos con la misma pierna que subimos. Primero trabajamos solo la una pierna y luego cambiamos a la otra. Al completar las 20 repeticiones, subimos una grada más. Hacemos el mismo ejercicio, el mismo movimiento, pero a la tercera grada. Por supuesto, este movimiento se hará más lento. Y no importa, ya que estamos trabajando para aumentar músculo. Así que tómense el tiempo para hacer concentradamente cada movimiento. De esta manera, trabajarás e hincharás cada fibra de tus glúteos. Trabajamos 12 repeticiones con cada pierna. Y si las tres gradas se te hacen muy complicado al inicio, puedes ayudarte un poco sujetándote ligeramente. Ejercicio 2 Para este ejercicio debes contar dos pies y medio para colocar tu pie de apoyo. El otro pie lo colocarás en la segunda grada. Calcula de tal manera que tu rodilla roce el borde de la grada. Puedes estirar tus brazos para equilibrarte o ponerlos en la cintura, como te acomodes mejor. Subimos y bajamos. No olvides siempre contraer tus glúteos y que no pierdan la tensión en ningún momento. Así obtendrás mejores resultados. Realiza 12 repeticiones con cada pierna. Como ven, mi rodilla no sobrepasa la punta del pie del frente. Este split es el más seguro que existe y es muy eficaz. Ejercicio 3 Este ejercicio es muy importante para activar los músculos de los glúteos. Sobre todo si ya has probado otros ejercicios y no te han funcionado. Sube dos gradas y cruza la pierna arriba. Baja y cruza la otra abajo. Es muy sencillo, divertido, pero moldea lindos glúteos y caderas. Realiza este movimiento 12 repeticiones a cada lado. Esta rutina debes realizar 3 series de cada ejercicio y practícalo 3 veces por semana. Para aumentar la masa muscular en tus glúteos no olvides dos cosas esenciales. Practicar esta rutina 3 veces por semana y comer por lo menos 3 veces al día proteína. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!